Amigos, muy buenos días. Noticias Último Minuto. Tres jóvenes murieron en un accidente automovilístico en la noche de ayer, en la madrugada, mientras regresaban de un concierto de Yomil en la ciudad de Urguín. Los hechos ocurrieron en la carretera que une a la ciudad de Urguín con Guardalavaca. De los cuatro pasajeros que iban en el auto, tres murieron en el instante y hay uno que se encuentra muy, muy grave, reportado muy grave, en el hospital de la ciudad de Urguín. Una de las jóvenes identificadas se llama, o se hace llamar en Facebook, Don Inges Domínguez. Les enviamos a los familiares y amigos de estos jóvenes nuestro más profundo pesar y consuelo en este momento tan, pero tan doloroso. También pedimos que se haga una cadena de oración por la familia para que tengan la fuerza suficiente para sobrellevar esta situación. Se desconocen las causas que originaron este accidente y también la identidad de los otros jóvenes que lamentablemente perdieron la vida en él. En las próximas horas tendremos más información y daremos más detalle de lo ocurrido en este terrible hecho. Yo soy Nino Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok de Instagram y también en YouTube. Agradecimientos a la plataforma de Saúl Manuel por esta información y compartirla conmigo. Luz a las almas jóvenes que han partido prematuramente. ¡Gracias! ¡Gracias!